Adorar al Señor es amargo y amargo. En el Hospital Internacional de la Ciudad de Bucaramanga falleció el padre Sanín Becerra Pérez luego de padecer quebrantos de salud. El sacerdote católico nacido en Ocaña fue ordenado sacerdote en Roma por San Juan Pablo II, encardinado para esa diócesis a quien sirvió por muchos años en su ministerio sacerdotal. En su carrera eclesiástica también ejerció su ministerio en la arquidiócesis de Bucaramanga, en parroquias como San Pablo Apóstol en Lebrija Santander, en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús en Campo Hermoso en Bucaramanga y ahora último como Capellán en el Hospital Internacional y Clínica Cardiovascular de la capital santandereana. Desde la arquidiócesis de Bucaramanga por medio de un comunicado se pronunciaron sobre su fallecimiento. Con pesar y esperanza en Cristo resucitado les informo que el padre Sanín Becerra Pérez hasta ahora Capellán del Hospital Internacional de Colombia y Clínica Cardiovascular falleció anoche pasadas las siete en esta última en la que había sido internado en días anteriores por una afección hepática. Imploramos al Señor especialmente en la Eucaristía por él, ofrecemos su misericordia, lo acompañe en esta Pascua definitiva. El padre Sanín estaba encardinado en la diócesis de Roma, razón por la cual se le informó al Papa Francisco. Agradezco a todo su atención y los propósitos de comunión y perseverancia en plegaria y ánimo apostólico en estos tiempos que vivimos. Monseñor Ismael Ruedasierra, arzobispo de Bucaramanga. El padre Sanín era oriundo de Ocaña y siempre tuvo una especial devoción a la Virgen de Torcoroma.